Últimamente vemos muchísimo en redes sociales a modelos, influencers, gente famosa, haciendo rutina de skin care. Hay mucha información en las redes sociales circulando, pero no nos tenemos que confiar porque no todas las pieles son iguales, no todos nos sirven los mismos productos. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Hoy está con nosotros Aldana Lalio. Ella es médica y es también especialista en medicina estética. ¿Cómo estás Aldana? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. Desde ya muchas gracias por este espacio y un gusto estar acá. Bien. Vamos a hablar un poquito de esto de la rutina de skin care. Sí. ¿Qué es la rutina de skin care? ¿Qué es el skin care? Bueno, skin care hace referencia a un término que básicamente habla del cuidado de la piel y a mí particularmente me gusta decir la salud de la piel. Es básicamente un conjunto de pasos o de cremas o de productos que usamos de manera diaria para cuidar justamente la salud de nuestra barrera cutánea de la piel. Como vos bien decías, durante este último tiempo se fue transformando bastante todo lo del skin care y hasta se llegó a decir que era como un mimo para la piel, lo cual, por lo menos yo no estoy de acuerdo, no es un mimo que le hacemos, sino que es salud. Así que es importante destacar eso de la rutina. Vemos muchísimas rutinas. Miles. Noto como en ciertas personas una responsabilidad de yo te estoy mostrando mi rutina y esto de anda un médico, fíjate, porque yo estoy usando este producto, no quiere decir que vos también lo puedas utilizar. Pero no sé si realmente el público en general, al ver tanto, tanta información, se genera realmente esta conciencia de que la rutina que está haciendo, no sé, mi influencer favorita, yo la puedo aplicar en mi piel. O sea, darnos cuenta tal vez de esa diferencia. Sí. Bueno, a mí lo que me pasa con las redes sociales es como tengo sentimientos encontrados. Porque si bien hay muchas influencers que son profesionales de la estética, profesionales de la piel y realmente dan información de calidad, que está bueno, también tenés la influencer que simplemente muestra, como vos decís, su rutina y uno lo toma como si fuese apto para mi tipo de piel, para mi edad o para mis necesidades. Así que es importantísimo que si bien las redes sociales ayudaron en un montón de aspectos, porque por ejemplo, no sé, concientizaron mucho más sobre el uso del protector solar, que tal vez antes era una generación que no era muy consciente de eso, ahora eso ayudó bastante de las redes. Pero bueno, hay muchas veces que si no se hace hincapié en la necesidad de que te siga un profesional de la piel, pasan esas cosas, que utilizan productos que no son adecuados y pueden desencadenar distintas patologías, como desde brotes de acné, rosácea, dermatitis, bueno, un millón de cuestiones que pueden generar por una mala rutina o una rutina no adecuada ni para la piel ni para el momento de la vida. Porque obviamente la piel va fluctuando, no es que nacemos y morimos con el mismo tipo de piel. Claro. Hay un montón de cuestiones desde emocionales, desde ambientales, hormonales, más que nada las mujeres, hay un montón de cosas que tenemos que evaluar y eso a través de una pantalla con una influencer se hace muy difícil. Eso te iba a preguntar justo. Hay una nena, por ejemplo, para ponerla de ejemplo, en TikTok española, que te muestra toda su rutina y yo la veo, que se pone serum, que se pone esto, que se pone el otro, y digo, no sé, va a la primaria. ¿Y qué pasa con las edades? Porque es lo que vos decís, hay un cuidado de la piel, que es importante, la salud de la piel, pero ¿qué pasa con todos esos productos? ¿Son para esas edades también? Bueno, con respecto a los nenes, a los pediátricos, yo siempre digo lo mismo, menos es más. Soy muy partidaria de no sobrecargar esa piel porque hay muchos productos que si bien son hipoalergénicos y adecuados para niños, hay otros que no, que me parece una agarración y me agarro la cabeza cada vez que veo ese tipo de videos. Si bien, volviendo un poco a lo de hoy, que el skin care es el cuidado de la piel, una madre o un padre que le pone un protector solar o un nene de dos años, no deja de ser skin care un cuidado de la piel, así que es cierto que está en todas las etapas de la vida, pero como decimos, de manera adecuada. Sí, me parece fundamental que una chica joven que va a la primaria, por ejemplo, sea consciente de la piel, que use protector solar y demás, pero bueno, repito, menos es más. Muchas veces la necesidad de esa piel es prácticamente nula, entonces no es necesario usar un contorno de ojos, una crema. Así que yo en esos casos opto por que esté la piel limpia e hidratada con protector y nada más. Y eso es suficiente. Sí, y más que ahora se puso demasiado de moda con maquillaje, con esto, con lo otro. Y después vemos por ahí en chicas de 17, 18 años con brote de acné, con pieles súper deshidratadas o pieles castigadas, como decimos, a causa de todo esto, de seguir a la influencer que por ahí tiene 30 años y tiene una rutina y, bueno, la moldan para una nena de 11, 12 o 15 años. Hay como un, no sé si es mito la palabra, pero esta idea alrededor del skin care y de los productos de que es algo caro. O sea, tener una rutina de skin care es algo caro. Bueno, eso lo escucho un montón, también un poco vinculado a lo que decía hoy del mimo, que es como, bueno, un mimo para la piel, me compré este serum. Si bien hay un marketing por detrás de todo el skin care que lleva a que haya un montón de productos carísimos, la verdad es que yo siempre trato de explicar a mis pacientes lo mismo. Entendamos la necesidad de esa piel y qué necesita, qué activo necesita, qué es lo que pide esa piel. Y en base a eso, buscar opciones. No es necesario que gastes en el serum más caro, capaz que un serum preparado de una farmacia súper económico y accesible, cumple la misma función. Entonces, trato de explicar siempre eso a mis pacientes, porque por ahí, por una cuestión económica, recortan un montón de cosas y dicen, no, no sé, como sé que, yo machaco mucho con el protector solar, dicen, como sé que el protector lo tengo que usar, eso es solamente protector. Y por ahí esa piel ni siquiera tiene un gel de limpieza. Entonces, tratar de, dentro de las medidas posibles de lo que cada paciente pueda, explicarles que no es necesario gastarse fortuna. Pero bueno, insisto, sé, doy fe que hay un montón de productos que son bastante inaccesibles para ciertos pacientes. Pero bueno, siempre buscarle la vuelta. No es necesario gastar demasiado para que la rutina sea buena y completa. Y si yo no tengo mucha idea, por ejemplo, del skin care o de qué tengo que hacer, obviamente, ir a una consulta. Obvio. Y si pudieras darnos un ejemplo muy básico, ¿no? Bien. De cómo podría ser una rutina para empezar, ¿no? Teniendo en cuenta que, obviamente, lo más recomendable es tener una consulta, ¿no? Obvio. A mí me ha pasado de que por ahí pacientes me dicen, no, yo soy un desastre, nunca me hice nada. Bueno, ahí trato de ir por una rutina bastante minimalista, bastante simple, porque si no, como todo nos pasa en medicina, cuanto más información le damos al paciente, más se batata y por ahí no nos da bolilla de ningún paso. Así que cuando es así, opto por explicarle la importancia de que la piel, como te decía, tiene que estar limpia e hidratada. Eso como paso principal. Si el paciente realmente es difícil que se adhiera al tratamiento, yo lo que trato de hacer es explicarle los distintos tipos de geles de limpieza o lociones de limpieza, leches, dependiendo del tipo de piel, que use algo en ese paso de limpieza y después la hidratación. Si sé que el paciente no me va a dar mucha bolilla, directamente lo hago con un protector solar. O sea, que se hidrate directamente con un buen protector solar. Si el paciente veo que es un poco más amene, que me va a dar un poco más de bolilla, ahí sí le recomiendo que use algún serum o crema para hidratar y luego el protector solar. Eso obviamente es rutina de día. Y rutina de noche trato también de que sea simple, que sea limpieza e hidratación. Siempre explicándole la diferencia entre que no es lo mismo un serum que una crema, o sea que hidratan de distintas formas. Pero bueno, insisto, prefiero que ese paciente se adhiera al tratamiento e empiece a cuidar la piel y después a poquito ir agregándole distintas cosas. Claro, que empiece con algo. Que empiece con limpieza e hidratación. Después tenemos tiempo para agregar un tónico, un contorno de ojos, o bueno, un millón de cuestiones. Pero mínimo eso. Y el protector solar. Bien. Eso es lo que no negocio, digamos. Con el tema del protector solar, está esto de, bueno, se usa en verano, o se usa cuando hay sol, después el resto del año, bueno, no, porque no hay sol. Me aterra, cada vez que lo escucho. Claro. No, pero ahí estaba medio nublado, así que no me puse. No, no, no. El protector solar se usa los 365 días del año y en todas las zonas expuestas al sol. No solamente en cara, sino en manos, por ejemplo. Que por lo general son unas zonas recontra escuidadas. Sí, no nos ponemos en las manos. Y después vienen los pacientes con, tengo estas manchitas. Y bueno, al margen, obviamente, de todas las patologías malignas que puede traer el sol. Pero yendo más que nada a lo estético, pasa eso. Que tienen el foto en envejecimiento. Eso es básicamente por no poder ser protector solar. Así que, fundamental que se use todo el año en todas las zonas expuestas al sol. En cara, cuello, escote y manos. Obviamente en verano retocar mucho más y poner en todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Sí. Bien. Sí, sí, es fundamental. Estábamos hablando un poco de las redes sociales. Hay tanto en las redes sociales. Vamos a hablar de lo bueno y vamos a hablar también de lo malo. Tanta información, tantos ejemplos. Vemos tantos tratamientos y tantas cosas. Ustedes que se dedican a la medicina estética. sienten una mayor exigencia de los pacientes en este sentido, ¿no? De que, bueno, yo veo que tal persona se hizo esto, entonces yo quiero lo mismo. Quiero esto, quiero lograr esto, tal vez sin pensar lo mismo. Que en mí eso tal vez no es posible o que ni siquiera es sano lo que estoy viendo en las redes. Sí, sí, capaz que no es conveniente. Claro. Sí, eso lamentablemente pasa. Hay muchísima estimulación en las redes sociales. Claro. Entonces los pacientes ahora no vienen a mejorar su piel o a consultar por una patología. Vienen para tener la piel igual a. Claro, el ejemplo. Así que es, la verdad, es bastante difícil en consultorio saber manejar eso y explicar eso. Porque además, a mí, yo siempre hago chistes con lo mismo. Por ejemplo, me dicen, no, pero mirá, fulanita tal, tiene una piel divina. Ah, Leo, ¿la conocés? No, no, me dicen, pero viste lo que sube. No sabés la persona que está atrás de esa pantalla. No existe una piel perfecta. Eso, si bien la podemos lograr con un montón de tratamientos, pero sacarnos de la cabeza la idea de la piel perfecta. Todas, cuando estamos por menstruar, vamos a tener granitos. Todas, cuando estamos mal emocionalmente, vamos a tener un brote. O sea, es normal que la piel pase por distintas situaciones. Así que eso es recontra difícil. Porque realmente genera mucha sobreexigencia en los pacientes con el afán de tener la piel igual a. Ya sea piel, ya sea arrugas, ya sea labios, todo. Que vienen con la foto del famoso y dicen, o lo mismo, como decías, con los tratamientos. Che, mirá, fulana se hizo este láser que me encantó y mostró que le quedó la piel divina. Sí, bueno, pero tu piel no está para recibir ningún láser. Claro. O no tenés indicación médica. Pero bueno, con el afán de hacer o de parecerse a, no importa la indicación médica. Entonces, ahí es donde esa línea difícil de manejar entre redes sociales y medicina. Porque todos los que hacemos dermatología, estética, además, es una rama de la medicina. Claro. Entonces, seamos conscientes de eso. Y no es hacer por hacer o por el marketing, porque eso hoy en día sé que está bueno en redes sociales. No, o sea, no hay que entrar en esa vorágine porque, como decía al principio, acá estamos hablando de cuidado de la piel y salud de la piel. Bien. Y te voy a preguntar un poco, o sea, como profesional de la salud, todo este tema que, bueno, lo venimos hablando del papel de los comunicadores, ¿no? O sea, de los influencers, de los modelos. Veo y noto mucho esto, esta baja de línea de, bueno, yo lo uso, ustedes fíjense, pero a la vez también se está promocionando todo eso, ¿no? Ya sea porque uno lo usa y realmente le hace bien, como tal vez gente que, bueno, le dieron este producto y lo tenés que promocionar y como esa falta de responsabilidad en la comunicación, ¿no? Sí, totalmente. Si bien no todo es malo porque obviamente hay un montón de profesionales de la piel en Instagram o en las redes que realmente informan bastante bien y hacen hincapié en eso en la consulta médica, la consulta dermatológica. Pero, bueno, como decimos, o sea, hay gente que por un canje o porque le pagaron X marca promociona algo, no sé, me ha pasado de promocionar ciertos ácidos para, no sé, cicatrices de acné y demás. Que si supieran lo difícil que es ese manejo, la irritación que pueden generar en la piel, o sea, es un abanico súper amplio que tenemos que analizar antes de agarrar una lapicera e indicar tal producto. O decirle, anda a tal farmacia y compra este producto. O sea, son un montón de cuestiones que tenemos que analizar antes. Y, bueno, cuando no hacen hincapié en eso, la verdad que es bastante tedioso. Y, por ahí, cuando se trata de productos, como que en cierto punto, bueno, hay una marca atrás que está armatológicamente comprobada y demás. Pero me ha pasado también de ver influencer o gente con muchísimos seguidores recomendando cosas caseras que decís, no puedo creerlo. Y me ha pasado hace poco, me pasó con una paciente que me dijo, no, porque me hizo una mascarilla de chía. Yo, ¿chía? Yo encima no entendía. Sí, me dice, porque había tal famosa, me dice que si humedeces la chía se hace como un gel y te lo pones en la cara. Yo, no, con la cantidad de marcas buenas que tenemos en el mercado, tanto caras como económicas, de mascarillas y demás, Leo, qué necesidad de armar algo con lo que tenés en tu casa. Sin tener en cuenta el pH de ese producto, sin tener en cuenta nada. Así que es muy difícil el manejo de las redes sociales. Es muy difícil. Hay muchísimos de esos videos. Mucho. Esas recetas caseras que para el pelo, para las uñas, para la cara. Para los melasma, para la hiperpigmentación, miles de veces escuché, no, porque si te frotás papa con bicarbonato, cosas que realmente como profesional de la piel, es un horror. Así que siempre que tengo un ratito con mis pacientes, trato de comunicar eso. Y más en pacientes jóvenes. Porque por ahí un adulto ya bastante, tiene más formado el criterio, digamos. Claro. Sí, desconfía más. Claro. Pero el ejemplo que veíamos hoy, una nena de primaria, más vale que no va a tener ese criterio formado. Y si ve que su influencer favorita hace una mascarilla con limón y azúcar, ella va a hacer a afiliar con limón y con azúcar. Y es recontra, irritativo y abrasivo para la piel. Así que es difícil. También está esta pata que vos lo decías recién de los profesionales de la salud que, bueno, están en las redes sociales, que desmienten, que te explican. Hay como un acercamiento, ¿no? Como hacia el público general, por ahí, el que no tiene ni idea del skin care o de los productos. Y también noté mucho como esto de el hablar más fácil, tal vez. Porque yo puedo ver, por ejemplo, no sé, el influencer que se pone esto, lo otro, qué sé yo. Pero hay un montón de cosas que no tengo ni idea ni que existían directamente. Claro, o de lo que están hablando. O de lo que están hablando o para qué sirven. Entonces, también esta importancia en las redes sociales de que haya especialistas de la salud explicando, genera como este acercamiento. O sea, porque también te deja como la duda de, bueno, quiero saber de qué se trata esto, voy a ir a una consulta. Y te motiva. Te motiva. Totalmente, sí. Te motiva la consulta. Igual está bueno también lo que decías porque justamente como influencer, la gente influencer, está bueno que sepan que tienen que hablar de una forma que el paciente entienda. Claro. Porque también me ha pasado de ver videos que no sabés si estás viendo un congreso o un relay de Instagram. Y también la importancia es eso. Porque si hablamos demasiado técnico o un vocabulario que el paciente no va a entender, tampoco voy a generar esa motivación de decir, ay, che, me copa, quiero una consulta para arrancar a usar esto. Claro. No, lo voy a pasar de largo como si fuese un reel de algo que no me interesa. Y capaz que es un producto divino que te estás interesado en usarlo, ¿me explico? Sí, sí, sí. Entonces, también está bueno eso, que si bien está genial dar información y enseñar sobre este mundo, digamos, pero bueno, saber bajarlo a realidad y no dar clases en Instagram, sino bajarlo a la realidad y que el paciente lo pueda entender. Bien. Y hablábamos mucho de skin care y, bueno, se presta mucha atención también a lo que cuidaba de la cara, del rostro, de la piel, de la cara. Y vos lo estás diciendo desde el principio, o sea, la salud de la piel, o sea, verlo como un todo. ¿Qué pasa con el resto de la salud de la piel? Por ejemplo, el tema de las cremas. ¿Hay que ponerse cremas todos los días, en todas las zonas? Sí. Eso pasa muchísimo. Por ahí pacientes que yo hago tanto facial como corporal. Entonces, veo pacientes con la piel de la cara divina y por ahí ni siquiera se ponen en cuello. Entonces, de acá para abajo es, parece otro paciente. Claro. Así que es fundamental hacer hincapié en eso, que la hidratación tiene que ser de pieza cabeza. Toda la piel requiere hidratación y fundamental no descuidar el cuerpo y los labios, que también es un tema que yo lucho bastante. Sí. Porque a veces usan productos divinos y súper adecuados para la piel, pero los labios nunca se le hidratan. Claro. Así que la importancia de usar algún bálsamo pri, la piel del cuerpo no es tan exigente, así que podemos usar cremas un poco más comunes, por así llamarlas, y más simple la rutina, obviamente, porque es limpieza e hidratación nada más. Pero bueno, no descuidarla, ¿sí? Porque también después vemos las distintas dermatitis o, bueno, un montón de patologías, básicamente por no saber cuidar esa piel. Y más en invierno. Claro. Ahora que empiezan los fríos y demás, es la época típica en que vemos más brotes de psoriasis, vemos más dermatitis, bueno, de todo. Así que fundamental hidratar todos los días toda la piel, de principio a fin. Sí, más en el invierno siento como que uno, bueno, me visto rápido. Con el frío, te hacía casi. Sí, sí, sí. Lo mismo que decíamos con el protector, o sea, es como, bueno, no, no me expongo al sol, entonces no pasa nada. Claro, sí, sí. Pero no, fundamental tratar de concientizar sobre eso y que entiendan la importancia. ¿Qué alertas, muy generales, no? Pero ¿qué alertas puedo tener para entender que tal vez no estoy teniendo una buena salud en la piel? Nombraste algunas cosas, pero como para ir más a lo... Bueno, hay patologías, por ahí, más comunes socialmente, más famosas socialmente, como el acné, la rosácea, que eso por ahí es más fácil que el paciente se dé cuenta y diga, che, mirá, tengo estos proteacneos, o bueno, tengo la piel enrojecida y demás, y ahí consultan. Pero bueno, sacando esas patologías, básicamente la textura y cómo sientas la piel. Si vos sentís que la piel está reseca o que está opaca, o te ves con más arrugas de expresión de las que tenías antes, sacando la cuestión del fotoenvejecimiento y la edad. O lo mismo, al revés, digamos. Por ejemplo, piel muy oleosa, que decís, no estoy cómoda, me siento la piel engrasada, que cada vez tengo más granitos, más puntitos negros. Bueno, ahí, básicamente, es una alerta de decir, bueno, no estamos haciendo las cosas demasiado bien. Claro. Insisto, si es un día particular por una cuestión hormonal, emocional, es otra cosa. Pero estoy hablando de algo crónico que digas, bueno, yo vengo con la piel así. Así que todas esas cuestiones son cosas de que yo trato de explicarles a los pacientes que estén alertas y vuelvan a consultar. Y muchas veces me pasa que venís un paciente súper consciente de su piel, que tiene una rutina divina, y me pasa más por ir con las mujeres, que no sé, ante un embarazo, lactancia y demás, que la piel cambia muchísimo por las hormonas. Claro, sí, sí. Y siguen con la misma rutina, porque en su momento era una rutina súper adecuada, y empiezan con la resequedad, con la hiperpigmentaciones, con distintas, aparecen cicatrices. Y ahí también, explicarles y decir, bueno, si ven algo de eso, vuelvan a consultar, porque la piel es dependiendo de la necesidad que tenga, qué es lo que le tenemos que dar. Así que tal vez la necesidad que tenías hace unos meses, ya ahora no funciona más. Claro, no es la misma que ahora. Claro. Así que explicar eso, cualquier cambio o factor que haya en la piel, o básicamente que no la sientas cómoda o afín con tus objetivos. ¿Y hay alguna relación, y recién mencionaste un poquito de eso, entre las emociones y las enfermedades cutáneas así en la piel? Sí, muchísimo. La verdad que la parte psicológica dentro de la piel es un terreno súper amplio y súper interesante, porque la verdad que influye más de lo que nosotros queremos, en todo sentido, desde, bueno, rosacea y acné, que hoy las nombrabas, son patologías que están recontraviculadas con lo social, con lo psicológico, con todo, influye un montón. Y también, al margen de la emoción, que es justo lo que charlaba eso, la parte social, que me pasa que es un sinfín, como que se hace un círculo que el paciente es muy difícil que salga de ahí de esa angustia. Porque, por ejemplo, ante un brote de acné, emocionalmente no se siente cómodo, se va al espejo y no se gusta a ese paciente, entonces peor se va a sentir, tal vez más brote de acné. Y me ha pasado de pacientes que me dicen, no me dan ganas ni de salir, porque no me quiero ni maquillar, como ya disconforme con todo. Así que se relaciona muchísimo, ya sea con patologías o con la textura en sí de la piel. Sí, pero influye mucho. Sí, como a mí me pasaba, me acuerdo, ahora me pasa también, pero más de chica, que por ahí pasa, es súper básico, ¿no? Igual, pero, no sé, me daba vergüenza algo y me ponía roja. Ah, sí. O sea, como que esa reacción de... Totalmente. Sí. Bueno, yo durante toda mi carrera de medicina, yo tengo rosacea, así que era, rendí en los finales con una rosacea terrible y con un herpes en la boca. Claro. Siempre. Y sí. Eso recontra emocional. Yo probaba el final y al otro día tenía la piel divina y se me iba el herpes. Claro. Es decir, ¿cómo puede ser? Sí, sí, sí. Pero sí, se vincula demasiado. Pero bueno, son cosas que justamente es súper interesante porque es lo más difícil de controlar, que es el estrés, las emociones y demás. Después si tenés, no sé, oleosidad, digo, che, usaste ser un... Y listo, claro. Pero lo emocional va mucho más allá de eso. Y estábamos hablando un poco hoy cuando llegaste de algunas cosas, como por ejemplo, el ácido hialurónico, ¿no? Estos términos que siento que hay ácido hialurónico ahora en todos lados. Todo. Todo es ácido hialurónico. Hasta en las verduras. Sí, sí. No, mentira, no hay en las verduras, pero me refiero. Como está por todos lados. Sí. Entonces, ¿qué pasa con el ácido hialurónico? ¿Es bueno? ¿Realmente tiene los beneficios que se mencionan? Sí, es un activo buenísimo. Lo tenemos naturalmente en nuestro cuerpo. Pero bueno, con el paso de los años, su producción va disminuyendo un poco. Pero también siento que todo lo que tiene bueno lo tiene de mitos, digamos. Porque hay mucha desinformación. La gente piensa que, por ejemplo, un serum con ácido hialurónico le va a rellenar una arruga. No, sí las líneas finas, de expresión y demás, pero el ácido hialurónico es muy amplia el término. Tenemos los ácidos hialurónicos inyectables y tenemos los ácidos hialurónicos que usamos en cosmética. Claro. Son cosas distintas para fines distintos. Pero sí, el ácido hialurónico en sí, sí, es excelente. Es recontraseguro, lo aconsejo en todas las edades. No es que es un activo anti-age que uso en más 50. No, yo con 29 años uso ácido hialurónico en pacientes más jóvenes también. O sea, realmente está muy bueno. Pero bueno, pasa eso. Está tan de moda que ahora para toda piel necesitas ácido hialurónico. Claro. Y como hablamos hoy, dependiendo, capaz que no. Para pieles secas y demás que necesiten más hidratación, sí, es fabuloso. Pero por ejemplo, una piel que tiene, no sé, acné, y no le voy a dar un serum con ácido hialurónico. Voy a buscar un serum con algo un poquito más específico para esa patología. Pero sí, realmente tiene beneficios muy buenos. Bien. Bueno, nos vamos con un poquito más de información ahora sobre el skin care. Con un poquito más de curiosidad. Ojalá, para aquellos que nos estén viendo, nos estén escuchando. Así que bueno, te agradecemos, Aldana, por participar de este capítulo de El Nudo. Bueno, muchas gracias a ustedes y un gusto estar acá, como dije hoy. Gracias. Adiós. 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 Adiós.